¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de reacción en mi canal. Hoy tengo el anteúltimo capítulo de The Mandalorian de la temporada 2, el capítulo 7. Lamentablemente otra serie que nos está dejando por este año. Igual que Haikyuu, Haikyuu termina también la semana que viene, Mandalorian también. Así que bueno, yo estoy disfrutando mucho de hacer estos video de reacciones. Este video de reacción no va a ser tan difusivo ni tan loco como el de Haikyuu, quizás no van a haber tantos gritos. Pero estoy muy manija por este capítulo. El capítulo anterior estuvo zarpado. Lamentablemente no pude hacer video de reacción. No me dieron los tiempos para hacerlo y subirlo. Pero bueno, a continuación ahora les voy a dejar un pequeño resumen de lo que fue el capítulo 6 llamado La Tragedia. Así que acompañanme a verlo. Bueno gente, ¿qué decirle el capítulo anterior? Que estuvo tremendo. A Soka le había dicho a Mando que lleva a Grogu a ese planeta donde estaba la roca Jedi para que se conecte con la fuerza. Y en medio de todo eso aparecieron en ese planeta la francotiradora de la temporada 1, Fennec. Y Boba Fett apareció. Boba Fett aclarando un par de dudas sobre su personaje y sobre su padre. Él ayudó a Mando a cambio de que él le devuelva la armadura. Y bueno, obviamente la ciudad destruyó a unos Stormtroops que aparecieron ahí. Pero lamentablemente no pudieron evitar que los Dark Troopers se lleven finalmente a Grogu. Lo terminaron secuestrando. Y obviamente ahí Boba Fett se ofreció a ayudar a Mando a rescatar al niño. Como parte del trato de que él le haya devuelto la armadura. Después obviamente resulta que se embarca para ir a rescatar a Grogu. Pero necesitan datos de la ubicación de Gideon. Para esto van a ir a buscar a Maifil. El chabón ese que había aparecido al principio de la temporada 2. Y bueno, al final, en la última parte del capítulo, nos mostró a Grogu ahí frente a Gideon. Vimos el sable oscuro otra vez. Y Gideon dijo que obviamente ya tienen al dorante. Que es obviamente el Yoda. Y al final del capítulo vimos también como durmieron básicamente al enano. Lo durmieron para que se quede tranquilito y no joda porque tiene mucha fuerza. Y vimos en el final del capítulo justamente un plano de Grogu ya totalmente sedado y dormido. Por lo que el capítulo a mí me encantó. Me pareció genial. Y tenemos todo para que el capítulo de hoy sea tremendo igual. Muy bien, espero que más o menos se haya entendido el resumen. Yo especulo que los que están viendo esta reacción ya están siguiendo la serie. Más o menos han spoileado un poco de lo que pasa. La idea era que no sea un resumen tan tedioso. Pero bueno, no vamos a perder más tiempo. Y vamos directamente a ver el capítulo, ¿sí? Bueno, ya están ahí en el planeta. Fueron a buscar a Mayfield. Sí, es el otro. Ahí está el otro. No se la esperaba el pelado. Mayfield. No me acuerdo en qué capítulo había aparecido. Capítulo 2, capítulo 3. Me encanta el equipo que se arma para ir a rescatar a Grogu. La verdad que son... Todos son grosos en algo. Bueno, gente, tenemos todo para que sea un capítulo tremendo, zarpado. Así que bueno, vamos, mando. Andalorían. Capítulo 7. O sea, el capítulo 15. El creyente. The Believer. Vamos a ver. Bueno, ya están ahí en el planeta este, donde supuestamente hay una base oculta del imperio, que es supuestamente un planeta en el que no hay nada, pero... Ah, claro. Bueno, parece que... Si o si necesitan la cara, digamos, el reconocimiento facial. Qué genial es ver a Fett, a Boba, en esta serie. La verdad que la pegaron con esto, con Ahsoka, a Fett. Quién sabe qué otro personaje nos tendrán para una futura temporada. Por suerte, escuché. No sé si era verdad o era un rumor, pero creo que ya confirmaron la tercera temporada, me parece. Pero en serio, la está rompiendo, la verdad. Sí, estoy con un mandaloriano. No es nada raro, muchachos. Déjenos pasar. Uh. Uh. Mando. Mando. ¿Y cómo vas a hacer lo del reconocimiento facial, Mando? ¿Qué tendrá pensado? Uh. ¿Qué onda? Bueno, están llevando la carga. Se hicieron pasar por... Por Stormtroopers. Y Mando se sacó de su casco y se puso otro. De un Stormtrooper común. Están destruyendo todos los... Ah, están llevando una carga que es muy inestable, parece. Inflamable. Oh, uh. Hola a todos. ¿Qué onda? ¿Qué onda de eso, viejo? ¿Son una especie de chatarreros o algo así? Piratas. A ver, Mando. ¿Cómo te las inginiás contra estos viejos? Puede volar toda la mierda, literal. Las escenas de batalla de esta serie son tremendas. Y como dije en videos anteriores, no necesitan de los sables láser en todas para reducir guarda. ¿Qué? ¿Va a volar todo? Uf, menos mal. Uh, no. ¿Qué zarpado estuvo eso, chabón? Nunca te aburre esta serie. La verdad que a mí no, no me... Estás bien de maravilla. Qué bastante obvio, Mando, ¿eh? Uh, chabón. Se viene, se viene. Eh, amigo, ¿tenés ahora? Uh. A ver. Bueno, acá nos damos cuenta que son personas que no... Son seres que no tienen armadura y mueren igual de fácil que los Stroke Troopers que tienen todas las armaduras cubriendo su cuerpo. Es como que... Uh. Uh. Este se llevó la peor parte, ¿eh? Bueno, Mando está peleando sin armadura. Creo que en toda la temporada en este y en el anterior no había tenido una pelea sin armadura. O sea, sin su... Sin su metal preciado. Uh. Qué grande este mando, papá. Qué chabón. Bueno, se le está... Se le está complicando, pero... No pasa nada. Tranquilo, lo va a manejar. Seguramente. Vengan, vengan. Vengan nomás que mandoselos... Mándoselos surta todos juntos. Así la tiene Mando. Así la tiene Mando. Uh. No. Rápido, Mando. Hacé algo que vuela toda la mierda. Ah. Menos mal, chabón. Uh. Listo. Listo. A tu casa. Uh. Chabón. Qué buena escena. Qué buena persecución. Qué... Qué buen... Qué buen final. Tirándoles la granada en la jeta. Comanse esa. Ah. No van a llegar, chabón. Qué onda. Se acelera, vuela toda la mierda. No puede, no puede acelerar. Qué onda, qué onda. Uh. Qué onda. Ah, está bien. La nave del imperio, está bien. Bueno, estoy escuchando una música muy épica de fondo. Yo no puedo creer que me esté alegrando de ver a los malos salvando a los protagonistas. O sea, de hecho, es genial porque están infiltrados y uno se alegra de ver a los Stormtroopers y parece una escena heroica. Una escena en la que son los buenos. Miren eso. Esta serie es arte. Esta serie es arte. Es, repito, de Mandalore y arte. Wow. Qué buena escena, chabón, eh. Esta serie no te defraudo. Por ahora, viene impecable. Qué heroica la música. Suena muy, suena muy épico. Es lo que dije. No puedo creer que nos alegremos de ver a Stormtroopers. Uy, encima ese vehículo está zarpado. El diseño está tremendo. Qué grandes las pibas, eh. Haciendo vigilia. Ya seguramente van a tener su momento en este capítulo. Bien, llegaron. Ahora lo importante, buscar la terminal. Tienen que encontrar la terminal para buscar la ubicación de Gideon, de Gustavo Fring. Bueno, el chabón no podía, el flaco, porque vio a su ex jefe y dijo que lo iba a reconocer. Así que, Mando se puso la 10 y va a ir. Pero lo del reconocimiento facial no lo va a poder pasar, porque tiene un casco. Y sí. Se sacó el casco, Mando. Es bellísimo. Todo el fandom. Mirá vos lo que hace el chabón. Acá, Mando. Acá. Mirá lo que hace el chabón para rescatar a... A Baby Yoda, a Grogu. Dejó su armadura, dejó su metal para ponerse el traje de un Stormtrooper. Para infiltrarse. Y ahora, está mostrando su cara ante mucha gente. Solamente se había sacado el casco en el final de la temporada 1, me parece. Y porque tenía que salvar su vida. El robot le había dicho que... El droide le había dicho que necesitaba sacarte su casco, pero... No era un ser vivo, por eso justamente lo hizo. Pero ahora... Oh. Transporte. ¿Cómo vas a engañar a un alto mando? ¿Cómo vas a engañar a un alto mando? Uff. Menos mal, boludo, que llegó este. Say her name, diría Mando. Oberyn Martell. Ron Iams. No se puede creer eso, el chabón este. No va a caer, es un oficial. Esto no me pinta bien, pero si ya los hubiera descubierto, si hubiera algo sospechoso, ya los estaría arrestando, ¿no? Creo que... Bueno, están hablando de una masacre en un planeta que hizo el Imperio. Supuestamente les tuvo. Trooper. Si. Si. ¿Qué es lo que pasa? ¿Pero qué quieren? Iba a decir rigor, orden, disciplina, pero bueno, orden es lo mismo. Me sonaba una frase que ya escuché. Cerrá el culo, chabón. Nadie los quiere, todos los odian. ¿Por qué siento que esto va a ser algo... ...a el imperio? ¡Uh! ¡Comete esa, chabón! ¡Pará, boludo! ¡Está en el medio de la base del enemigo! ¡Uh! Bueno, gente, se pudrió. Se pudrió. Se prendió esta mierda. Pero fue cortito, o sea... ¡Toma! ¡Lo amasijó, boludo! Muy bien, muy bien. Muy bien, respetando el código. No tiene memoria, chabón este. Vamos, muchachos. Tienen que salir de ahí. ¡Ah, es la típica! Esos, los Storm no pegan un tiro. Pueden, pueden disparar, pueden vaciar el cargador. Y no van a... ¡Uh! ¡Qué grande! ¡Ahí están las pibas! ¡Ahí están! ¡Hermoso! Campeando. Mirá cómo car... ¿Cómo cargan? Pero vital, ¿eh? Vital la ayuda de ellas ahí arriba. ¡Eso! ¡Uh! ¡Lo que está esa música, papá! ¡Qué épico que suena! ¡Qué épico que es todo en esta serie! Las cosas más simples son... ¡Vamos, vamos! ¿Qué tal lo piensas que estoy haciendo? Los Storm pueden meter 200 tiros. No van a meter uno. Les meten un tiro en la rodilla... Y se mueren. Bien, ahí Boba Fett llegando. Llegando justo. Sí, sí, ya está, ya está. Ya está, ya está, hijo. Terminalo, ya está. Terminó el partido, papá. ¡Vamos! Ya tienen todo lo que necesitan para ir a buscar al chiquitín. ¡Este quedó con la vena acá! Voy a disfrutar esto. Como no lo puedes imaginar. ¡Uh! ¡Chabón! Le disparó al ridoño, al material inflamable que transportaron ellos. La única carga del día que llegó al edificio, a la instalación. Bien. Redimiéndose de todo lo que hizo en el capítulo anterior, que traicionó a mando, que casi lo caen y toda la bola. La verdad que el chabón... 10 puntos, eh. La verdad que Mayfield se ganó el respeto, eh. Bueno, tiene que volver. Ah, mirá, qué buena onda. Lo van a... Van a decir que murió. Para no volver a prisión. Palabra. Honor. Y sí, te lo ganaste, chabón. Te lo ganaste, flaco. Me encanta, me encanta porque es lo justo. El chabón hizo lo que... Hizo lo que les dijo que iba a hacer y más. Destruyó incluso una instalación. Y demostró que no es un mal tipo. Puede tener sus cosas, pero al final demostró su... Su valor. ¡Uff! A buscarlo, a buscarlo, a buscarlo. Vamos todos los pies a buscar a Moff. Los capítulos cuando aparece Moff son geniales. Las escenas de él. A ver, ¿qué le van a mostrar? Que voló a la mierda todo. ¿Qué le van a mostrar? ¡Uh, chabón! ¿No? ¿Le está diciendo lo mismo que le dijo él? ¡Uh, chabón! De lo que te puedes... ¡No! ¡Uh, chabón! Se pudre. Hype, hype, hype. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Qué buen final! ¡Qué buen final! ¡Qué... Estoy... Me encantó. ¡ZARPA-DO! Bueno, gente, ¿qué decir? ¿Les gustó el capítulo? ¿Qué les pareció? Yo me encantó el final. Todo el capítulo estuvo bueno. Tuvo acción. Tuvo música épica. Vimos a Mayfield redimiéndose, ayudando. Vimos al equipo. Hay equipo. Tenemos a la fratatiladora. Tenemos a... Tenemos a Doom. Tenemos a Mando. Y tenemos a Boa. O sea, hay equipo para rescatar a Grobu. Y van a buscar a Gideon. El final... Con... Mando diciéndole lo mismo que le dijo Gideon. Al final del... Creo que fue en el séptimo o octavo capítulo de la primera temporada. Cuando los tenían acorralados. Que Gideon se paró y dio su discurso. Creo que fue ahí cuando él dijo eso de... Tienes algo que es mío y toda la bola. La verdad que estuvo genial. El capítulo anterior estuvo muy bueno. Y este también estuvo muy bueno. Así que... La verdad que... Tremendo final. Tremendo final. Y ya lo van a ir a buscar. O sea, en el octavo... Se va a armar. Se va a armar. Porque estoy seguro que en el octavo capítulo vamos a ver un enfrentamiento entre Gideon y Mando. No creo que lleguen a la nave y rescaten a Grobu y se vayan. Va a haber un enfrentamiento seguramente. Y quizás algún personaje muera. Quizás alguno de los protagonistas muera y no llegue a la tercera. Si hay tercera temporada, obviamente. Pero... Tremendo. Tremendo. Me pregunto si lo podrán rescatar o... O Ian terminar la temporada con Grobu en su poder. Pasa que si lo llevan a hacer los experimentos probablemente muera. Como habían muerto los otros especímenes que habían dicho. Pero la verdad tremendo. Y todavía quedan incógnitas. Y aparecerá algún personaje del universo Star Wars. Algún otro que ya conocemos. Que ya conozcamos. En el final de temporada. Que no creo. No creo. Pero en la tercera seguro. Así que bueno. A mí me gustó. Espero que a ustedes les haya gustado. Déjenme sus opiniones del capítulo. ¿Qué les está pareciendo la temporada y demás? Y bueno. Nos encontraremos en un siguiente video de reacción. Que será el final de temporada también. De Mandalorian. Banca, banca. No te vayas todavía. Si te gustó el video. Por favor. Suscríbete. Híselo. Aunque sea con un like o un comentario. Ya me ayudas muchísimo a que el canal crezca. De paso aprovecho. Y te dejo mis redes sociales. Por si gustas seguirme. Sin más que decir. No me queda nada más que darte las gracias. Nos estaremos viendo en la próxima. Saludos. Saludos. Saludos.